¿Qué es Mauricio Mancera? Sufrió un accidente que lo dejó temporalmente. Ciego. Y es que el conductor de hoy, narró que siendo niño, mientras tomaba clases de tenis, recibió un fuerte golpe. Lo que le provocó uña hemorragia interna y riesgo de que su retina se desprendiera. Una niña no encontró su raqueta. Y llevó la de su papá. El entrenador le dijo e ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso. Abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega, narró Mancera a las cámaras de hoy. ¿Qué es Mauricio Mancera? Con normalidad. Al año empecé a ver colores por momentos pero empecé a recuperar la visión al año y medio, dijo durante una entrevista para la sección de hoy. A corazón abierto.